Alonso Dávila Cera, embajador de casa Ejian en la República Bolivariana Venezuela. Para latinos, en la tertulia de la Feria del Libro de Colombia, leeré a un pesimista. Fue la primera composición poética que publicó el poeta José Asunción Silva, colombiano, 1896-1926. A un pesimista. Hay demasiada sombra en tus visiones. Aún algo tiene plácido la vida. No todo en la existencia es una herida. Donde brota la sangre a borbotones. La lucha tiene nombre y las pasiones agonizantes, la ternura huida. Todo lo amado que al pasar se olvide es fuente de angustiosas decepciones. Pero, ¿por qué dudar si aún ofrecen en el remoto porvenir, oscuro, calmas, ondas y vívidos cariños? La ternura profunda, el beso puro y manos de mujer que amantes mecen las cunas son rosadas de los niños.